Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy les quería hablar de la empresa Neobux. La empresa Neobux también paga por los anuncios que nosotros vemos. Nosotros cuando nos anotamos, acá en esta partecita, entre la identificación y la cantidad de nuestro balance, van a aparecer la cantidad de anuncios que nos van a dar. Yo en este momento no tengo nada porque todavía no me los pusieron. Se los ponen una vez por día, les ponen todos estos. Ven que no me acuerdo cuántos son, más o menos son como 12. Y además les ponen acá 4 amarillos, que esos son importantes que ustedes los hagan si tienen referidos. Referidos eran la gente que se anotaba a través del link de ustedes y hacían el mismo trabajo de ustedes de abrir los, los, las propagandas y les pagaban a ustedes una comisión que los pueden conseguir a los referidos directamente a través de su banner que les van a dar la gente de Neobux o los pueden alquilar. Yo en este momento los estoy alquilando a mis referidos. Sí conseguí algunos directos, pero bueno, yo me guío más para la parte de los referidos alquilados. Bueno, cuando ustedes tienen, lo que yo ahora les voy a mostrar mis referidos alquilados. Yo ahora tengo 104 referidos alquilados. No, la forma de administrar estos referidos no es igual a las demás. Los referidos de Neobux, los alquilados, son muy buenos, pero siempre van a necesitar que les den ustedes un empujoncito. Yo al principio empezaba y solamente con lo que iba haciendo con las propagandas y iba juntando la plata, iba alquilando 3 referidos, 60 centavos, me hacían ganar. A la semana volví a alquilar 5 y llegué hasta los 30 referidos solamente con lo que yo ganaba en Neobux, pero vi que era un poco lento. Entonces agarré y decidí enfocarme de otra forma. Lo que yo, lo que estoy haciendo es invertir de a 5 dólares por semana, lo que puedo, cada vez que puedo, lo que puedo. Y entonces voy alquilando referidos. Y llegué a los 104. Tenía 30 referidos, 30, 35, no me acuerdo bien, solamente con lo que gané en Neobux. Pero con la ayudita que yo le di, que fui invirtiendo de mi cuenta, de mi cuenta de Paypal, llegué a los 104. Pero eso no es todo. El tema de los referidos es así. Ustedes tienen que alquilar los referidos y enseguida que alquilan los referidos, activan el autopago. Si ustedes activan el autopago, ustedes lo que van a empezar a pagar es cada vez que sus referidos hacen clic. Si sus referidos ese día no hacen clic, no pagan. Y se les descuenta el día. Pero cuando sus referidos hacen clic, pagan 0,0057 centavos, que les van a descontar de su balance principal. Pero ese referido les va a hacer ganar 0,02 centavos. No parece mucho, pero sí en cantidad se llega. Yo en este momento, con estos 104 referidos, estoy haciendo más o menos 60 centavos por día. Este, bueno, lo que tienen que hacer entonces es activar el autopago. El autopago solamente funciona para los referidos que tienen 20 días o más. O sea, 20 días antes de expirar, que tienen 20 días o más. Después, si el referido tiene 19 días, ven, en mi caso acá empieza con 18 días, a estos referidos ya no les está funcionando el autopago. Están trabajando solamente con los días que, así, directamente. O sea, les quedó 18 días y en 18 días se van a vencer. Si yo no los renuevo. Lo que yo estoy haciendo es, además de tener el autopago, que el autopago es lo que me ayuda es a ir, digamos, ahorrando, entre comillas, los referidos. Dándome más tiempo. ¿Para qué? Para que yo agarre y pueda renovarlos por la mayor cantidad de tiempo a los referidos. Si ustedes renuevan a sus referidos por la mayor cantidad de tiempo, ven, ustedes los seleccionan y van para acá, para la parte baja, y los pueden renovar por 240 días, les dan el 30% de descuento. O sea, que van a tener los referidos durante 8 meses a razón de 14 centavos por mes van a pagar por cada uno. Cosa de que si ustedes, el alquiler común sale 20 centavos por mes. Bueno, entonces ustedes, ustedes los renuevan a la mayor cantidad de tiempo. Entonces, el ABG, o sea, la media, esto acá donde marca la manito, la media de ese referido que ustedes renovaron por 8 meses, pueden llegar a tener una media de 0,93 sin darles pérdida. O sea, van a, pueden, ahora yo les voy a mostrar, por ejemplo, los referidos de que yo tengo con la media más baja. Bueno, estos son los referidos con la media más alta que tengo ahora, que son, que es de 6. O sea, que hacen 6 clics por día. Los referidos con la media más baja, sin contar estos que todavía no hicieron desde que los alquilé, este que está en actividad es de 1.029. O sea, este referido está haciendo, este, en promedio 1.029 clics por día. Todavía me está dando ganancia porque lo tengo renovado a la mayor cantidad de tiempo. ¿Cómo sé que lo tengo renovado a la mayor cantidad de tiempo? Pero esto es algo para que yo, yo llevaré el control. Yo lo que agarro cuando yo los renuevo a la mayor cantidad de tiempo, agarro y abro este y les pongo una banderita verde. Para guiarme yo, ¿cuáles son y hasta qué media pueden llegar? No estén, en Neobux siempre están diciendo las estrategias de reciclaje, esto, el otro. Pero son muy complicadas y a mí no me resultan mucho. A mí lo único que me resultó para conseguir resultados en Neobux es, entonces, ponerles el, ir alquilando, ponerles el autopago y ponerles el autopago para yo estirar más los días y darme más tiempo de juntar el balance y poder ir renovándolos a la mayor cantidad de tiempo. Porque cuando yo llegué a mi meta de tener todos los referidos que yo quiera y renovados a los dos, a ocho meses, yo voy a desactivar el autopago. Este, porque me conviene, porque me conviene quedarme con el de, con el, con el de ocho meses. Entonces, activan el autopago, alquilan, activan el autopago. Después de activar el autopago, van renovando los referidos a, a ocho meses. Todos los referidos que ustedes puedan, cada vez que puedan, si pueden invertir de afuera, inviertan. Y vayan renovando cada, para que les den, para que les den, este, de ocho meses con el 30% de descuento. Si ustedes hacen esto, van a, ven que la media van a poder tener, entonces, referidos con una media de menos de uno que les van a seguir dando ganancia. Ves que, que, que la media es, es, es buena, es bastante buena la media. Pero ustedes tienen que renovarlo de esa forma. Si lo renuevan a menor cantidad de tiempo, lo max, lo max, lo otro que les, que les aconsejo es, o los renuevan a 240 días, o los renuevan a 150 días. Si los renuevan a 150 días, la media que pueden llegar los referidos en el bus, es de uno. Bueno, este, ah, el tema del reciclaje de los referidos de Neobux es, es lo que, lo que yo hago es lo siguiente. Yo no renuevo por inactividad. Si la, yo renuevo, bueno, como yo les dije, yo les voy poniendo una banderita a mis referidos que, 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 que renové a la mayor cantidad de tiempo. Ahora yo les voy a mostrar, yo les puse la banderita esa verde que, que, que vieron entonces. Si el referido, ven, estos son mis referidos. Si mi referido no hace clic hace, hace días, Mientras la media de mi referido continúe mayor a 0.93, no me preocupo. Dejo que si pasen, que si pasan los 15 días, por ejemplo, si yo tengo este referido, ahora hice, este referido es el 14. Bueno, supónganle que este referido no hace hace, hace 15 días, pero mi, pero la media de este referido es 1.513. Eso quiere decir que está todavía muy lejos del margen que, del margen de darme pérdida. Entonces, no me caliento. Lo que agarro es esperar que Neobux me los, me los, me los, me los recicle solo. Por inactividad, no reciclen porque no les conviene. Van a gastar un montón de plata y los referidos hacen clic cuando quieren. Como son gente normal, eh, digo, gente, gente real, gente no son robots, hacen clic cuando quieren. Entonces, mi consejo es que no reciclen si entran en inactividad. Si reciclen cuando este, cuando este referido llegó. Por ejemplo, el último clic lo hizo el 14, pero tiene una media de 0.95. Ahí sí reciclenlo. Así solamente reciclen los referidos. Y, este, reciclen los referidos con los puntos que le dan en lo posible. Si no, reciclen con el balance. Pero traten de reciclar, si pueden, con los puntos. ¿Cómo juntan estos puntos? Estos puntos juntan por cada clic que ustedes van haciendo. Por ejemplo, yo acá tengo 77 puntos. 77 puntos, o sea, de los 77 avisos que abrí. Entonces, ustedes sí pueden reciclar. Pero si el referido llegó al límite del ABG, o sea, 0.93, ahí no esperen tener puntos. No, no llegan tan rápido a ese límite. Si no tienen puntos, igual usen el balance. Bueno, eso ustedes se van a fijar. Ah, otra cosa que les quería hablar que también pueden hacer en Neobux para agilizar un poco su dinero. Primero, es los minitrabajos. Son muy populares, pero yo no los hago porque no tengo mucho tiempo. Pero, generalmente, los minitrabajos son de completar planillas. Por ejemplo, hay algunos minitrabajos que les dicen, revise a ver si el nombre del autor de esta publicación es correcto. Y ustedes tienen que revisar, controlar y les van pagando. Les van pagando 5 centavos, 1 centavo por cada planilla que completen. Bueno, entonces, además de ver los anuncios, tienen los minitrabajos, la administración de referidos. Y esa es la forma en que yo reciclo. Ah, algo importante que me olvidaba de decir. Cuando ustedes ven los anuncios, yo esto no lo hacía al principio, pero ahora lo empecé a hacer. Porque empecé a ganar. De vez en cuando se gana. Y se gana y ayuda. Ayuda. No es mucho lo que se gana, pero ayuda a crecer. Cuando ustedes ven los anuncios, a ustedes les van a dar, por cada anuncio que ven, les van a dar 3 oportunidades de jugar en el Ads Prize. El Ads Prize, acá abajo van, ven. Ahora yo no tengo ningún Ads Prize. Pero háganlos a los Ads Prize. Lo abren y van poniendo siguiente, siguiente, siguiente. Y cuando hacen siguiente, 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 por ahí no ganan, pero ténganle paciencia. Salen premios y salen premios buenos. Yo no gano hace una semana, no gané nada. Pero antes de eso, casi todos los días ganaba un dólar, 50 centavos, 25, 10 puntos extras que me daban. No es mucho, pero sí les va a ayudar mucho para ir creciendo con su cuenta. El caso es que ustedes tienen que mentalizarse que estas empresas hay que crecer invirtiendo. Se puede llegar a ganar una buena cantidad por mes, pero hay que invertir y pensar en qué, en qué. Generalmente en los referidos se invierte. Bueno, háganlos a Ads Prize. Yo sé que es muy frustrante de que ustedes pueden estar 20 minutos extra, pero háganlos porque les puede dar un buen premio. Otra cosa que les quería decir es, no, creo que nada más les quería decir. Cualquier cosa, si no se entendió muy bien mi explicación, avísenme que yo con gusto les voy a ayudar a explicar. Ah, no, sí, les quería decir una cosita más, comentar sobre mi meta. Yo ahora soy estándar en la cuenta de Neobux, pero yo planeo juntar, ahora tengo como les dije 104 referidos. Llegar a los 250 referidos. Cuando llegue a los 250 referidos, esa va a ser mi primera meta, mi primera meta. Y ahí más o menos planeo ganar un dólar 44, porque ahora con 104 referidos estoy ganando más o menos 60 centavos de dólar por día. Pero con 250, más o menos 1 dólar 40 por día pienso ganar. Después de eso, todavía no me decido si alquilar, porque como estándar uno puede alquilar hasta 300 referidos. Pero los referidos, cuando uno se pasa de los 250, salen un poquito más, salen 0,21 para alquilarlos por primera vez. Pero igual, si uno los alquila por primera vez y después de los 250, o sea, 251 referidos. Ven acá, acá están las tablitas, las tablitas de los clics, de cuánto valen según la membresía, de las comisiones de los referidos directos, de las comisiones de los referidos alquilados. Este, ven acá, acá están los referidos. Si yo alquilo menos de 250 referidos, cada referido me sale 20 centavos. Si yo alquilo de 251 a 500 referidos, cada referido me sale 21 centavos. Yo como estándar, como les decía, puedo alquilar hasta 300 referidos. Ven acá, 300 referidos. Entonces, si yo alquilo 300 referidos, del número 251 hasta el 300 me van a salir 0,21 centavos. Pero si yo los renuevo también a la mayor cantidad de tiempo, una vez que los tenga alquilados, más o menos me van a costar por mes 0,147, o sea, un poquito más de 14 centavos. Ahora me cuesta 14 centavos y cuando yo tenga 251 referidos me van a salir 0,47 centavos. O sea, pero el ABG no va a cambiar mucho. Para que le sigan dando ganancia, el ABG de esos referidos tiene que ser 1. Si es menos de 1, les va a dar pérdida. Si es más de 1, van a seguir teniendo ganancia. El tema es, bueno, pero todavía yo no llegué a los 250. Así que espero que cuando llegue a los 250 poder hacerles otro video para explicarles mejor si no me entendieron muy bien. Bueno, creo que, ah, y bueno, y después la cuenta Golden. Bueno, después viene la cuenta Golden. Cuando llegue a mi meta de los 250 o 251 referidos, según lo que decida en ese momento, voy a comprar la cuenta Golden, que con la cuenta Golden me van a hacer ganar el doble, ¿ven? Comisiones de referidos alquilados. Si yo ahora estoy ganando, generalmente es esto lo que se gana, 0,005 centavos. Pero siempre los referidos, siempre los referidos alquilados hacen los 4 clics. Entonces, siempre les hacen ganar 2 centavos cada uno por día. Con la cuenta Golden se va a ganar el doble por cada referido. O sea, 4 centavos por día. Lo que, entonces, si yo ahora, supónganle que con 200, que con 250 referidos yo iba a hacer, como les dije, un dólar 40 por día, con la cuenta Golden, con 250 referidos, voy a hacer el doble. 200, 2 dólares con 80. Bueno, pero esa no es mi meta final. Mi meta final es llegar a ganar bastante. O sea, llegar a la última cuenta, la última, ¿ven? La Ultimate. Y la mayor cantidad de referidos, que acá está. La Ultimate permite 4.000 referidos. Bueno, pero para eso falta un tiempito. Yo voy a tratar de ir haciéndoles un video por cada cosa que yo, que yo, cada meta que vaya logrando. Bueno, como les decía, la primera fase es esta, con llegar a los 250 referidos, renovados a la mayor cantidad de tiempo. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya ayudado para los que ya están anotados. Y para los que no están anotados y empiezan en este mundo de las PTC, les digo que se anoten en Neobux. Espero que sigan esta estrategia, entre comillas, estrategia, que van a conseguir ganancia. Y les van a, van a, yo tengo fe de que esta nos va a hacer quedar por lo menos 700 a 1.000 dólares por mes. Cuando la tengamos toda en funcionamiento. Así que ya saben. Avísenme si no me expliqué tan bien. Y visiten mi página, este, que ahí voy poniendo mis actualizaciones. Así que, saluditos. Nos vemos, eh.